No, no, abrido, abrido, abrido. Vale, ya está, ya está bien. Ahora, vamos a jugar un juego de señalando. Estrella se pone delante de Sara. Estrella se pone delante de Luna. Seguí, exacto. Oye, pero delante, pegado. Se ha pegado. Oye, lo que pasa es que sería presión, pero pegado. Y vaya en el lado. Vale. Bien. Bien. No, no, puedes hacer. Aquí, acá. Me voy a salir. Bien. Aquí, aquí. Aquí. Perfecto. Bien. 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 Ahora Víctor tiene que pillar a José, ¿y qué es lo que tiene que hacer para evadirse? El juego no es que se vaya a una esquina a juntarlo, sino que el juego es que rápidamente que la gente vaya y se ponga delante de él, Duna sale por aquí, ¿no? Quédate, quédate ya, Duna, Duna viene para acá y ella también quiere... ¿Qué es lo que pasa? Se puede poner detrás, se pone delante, se pone detrás y sale delante, ¿vale? Sabe delante, y él, ¿qué es lo que no puede hacer? Claro, claro, claro. ¿Qué es lo que no puede hacer? Yo lo que no puedo hacer es venir aquí a cintar. No se cinta al lado de los paquete. ¿Por qué? Porque yo en cuanto me pare, tiene que salir delante. O si me pongo aquí, igual, tampoco me puedo poner a cintar. Lo empecéis porque si no hay confusión. No te puedes parar ni cambiar de sentido llevándoles a tu paquete. Y... Tampoco vale que... Eh... ¿Quién me iba a pillar? ¿O quién estaba ahí? Vosotros. Bueno, él, por ejemplo, me va a pillar. Yo tampoco puedo hacer... Voy a ir para acá. Y a alguien que me pongo, a él no sale corriendo. No. Si él sale corriendo porque me da bajar, él le pide. ¿De acuerdo? Y si lo pilla, hay que dejarle espacio. ¿De acuerdo? Pues venga, que no haya espacio. Venga, pegamos mal. ¿Presar? 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 Sí. ¿Pillar Víctor? No, ¿Pillar Víctor? No, ahora pilla el de gente. Venga. ¡Vale, Víctor! ¡Ey! 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 Si tú te paras... Si tú te paras aquí, te paras. ¿Vale? No se necesita detrás. ¿De acuerdo? Ahora yo tendría que salir. ¿Y tú la pilla? La pilla, claro. La pilla, claro. Pues venga, pilla. Pilla, venga. Pilla, venga. Pilla, venga. ¡Ey! 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 Puedes correr por detrás, ¿no? ¡Ey! Puedes correr por detrás, pero no puedes pararte, ni pintar, ni cambiar de sentido. ¡Ey! 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 ¡ teh! ¡Eh! 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 ¡Pará! 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 Aquí uno se ha quedado solo. Eso no puede ser. Es igual. Aquel que ha salido tan rápido te queda. Pilla a Artenia. Ñえ. ¡Ve los. ¡Cuidados. ¡Ve los. ¡Ego! ¡Ve los 단 content mas! ¡Ve los clases inwardsonía. Collins. ¡Sí! ¡V hay allá! ¡Ve Pá, vajer! ¡Ve los. ¡Venga, vamos, Sara, ánimo! Que la cosa es que cambiéis, no que estéis todo el rato pintando, sino que cambiéis. Eso, ese es el juego. No, no, no vale, hay que dejarle espacio. ¡Eh, ha pintado! No se puede pintar detrás de los paquetes. Ya, seguid, seguid. ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, venga! ¡Eh! Paramos un segundo Vuelvo a repetir Eh, vuelvo a repetir Que el juego no va En que cintéis detrás de los paquetes Es en que cambiéis Lo digo por aquel de azul Que ha hecho eso Otro ha hecho por ahí lo mismo No es, es que os estéis pegados Y que os cambiéis rápido Venga Eh, parad un momento Ahí falta uno Eh, vamos a solucionarlo rápido Mirad Este grupo está muy junto Los dos que estáis en el centro Sí, tú, vosotros dos Sí, sí, ponedos en el centro Eh, vosotros dos también Eh Vale Tú pillas a él Y tú pillas al otro Me da igual Sí, sí, sí Dale espacio Dale espacio Dale espacio Dale espacio Qué peto, no Si la cosa es que estéis atentos Y que esto vaya más ágil ¡Ya! Ya ¡Ya! Pablo ¡Bien! Vale, paramos Paramos Vamos a ver Quedaros como estáis No os vayáis Los cuatro que estáis ¿Quién eran los cuatro que estaban pillando? ¿O los pillaban y eso? Ahí, al centro, bien Ahora, todos los demás, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a tumbar en el suelo Uno al lado del otro, mirando al centro Bien Y ahora Pegados Que no haya distancia entre las parejas ¿Y qué es lo que vamos a hacer ahora? El mismo juego Pero Este juego no se puede jugar en cemento Es un poco más doloroso Ahora, ¿qué podéis hacer? Lo mismo Os ponéis al lado Y Sale el del otro lado La ventaja que hay aquí Que además podéis hacer No hace falta levantarse Si hacéis la croqueta Os desplacéis Hacia el grupo de al lado ¿De acuerdo? ¿Lo entendéis? ¡Preparados ya! ¡Ya! ¡K ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!